Se publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 15-2017 y acumuladas 16, 18 y 19-2017, una resolución histórica, pues se trata de la primera ocasión que el Pleno de Ministros revisó la constitucionalidad de una carta magna de alguna entidad, en este caso, de la Ciudad de México, declarando válidas las disposiciones que garantizan a los habitantes de la capital el goce de los derechos humanos protegidos por la Constitución General, tratados internacionales, la Constitución y normas locales. Además, reconoció que el legislador local sí puede ampliar y reconocer nuevos derechos siempre que se apeguen a la Constitución General, las que facultan a los órganos jurisdiccionales locales para ejercer control de constitucionalidad de las normas capitalinas y favorecer la protección más amplia a los ciudadanos, las que protegen el derecho a una muerte digna, el uso medicinal de la marihuana, las libertades, derechos reproductivos, sexuales, de las familias, el acceso a la justicia de manera gratuita, la libertad de creencia y la revocación de mandato, entre otros. Pero inválido, la porción normativa del numeral 1, apartado A, del artículo 4, que establecía que los derechos humanos en su conjunto conforman el parámetro de regularidad constitucional local, las que regulaban el procedimiento penal, el mecanismo para reformar la Constitución local y las que permitían a los jueces locales inaplicar normas contrarias a la Constitución General. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.